Señores y señoras diputadas, lo que nos trae aquí es una moción después de la interpelación por parte de la señora Causapié al nuevo consejero de Políticas Sociales, el señor Ruengo. Yo le vuelvo a desear toda la suerte del mundo porque su suerte será la de muchos madrileños y muchas madrileñas, sobre todo de las personas más vulnerables, de las personas mayores que viven en las residencias de la Comunidad de Madrid. Y espero que a usted, aunque me temo que no va a ser así, le haga más caso que al anterior consejero, que al señor Reyero, que creo que por ética tuvo que dimitir. Y desde mi punto de vista lo que tendría que hacer el Gobierno es dimitir en su conjunto porque nos hemos dado cuenta y todo el mundo se da cuenta que es un Gobierno fallido, ineficaz e ineficiente, que está utilizando una pandemia que está arrasando al pueblo de Madrid solamente para hacer politiquería y para ir contra el Gobierno central. Creemos que para este Gobierno el enemigo no es el virus, sino que el enemigo es Sánchez e Iglesias y que las personas fallecidas en la Comunidad de Madrid son solamente los daños colaterales. En la interpelación del Pleno pasado, el señor Luengo dijo, como antes lo hiciera el señor Reyero, que la situación en las residencias estaba controlada y que pese a que siguiera sin haber asistencia sanitaria necesaria y que no se hubieran medicalizado las residencias, aunque les obligó ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y también aquí se aprobó por unanimidad, lo siguen ustedes sin hacer. Yo les pregunto, ¿van a volver a hacer esto? ¿Van a volver a votar algo, una moción no vinculante para luego no hacerlo? Por eso yo aquí tengo mis reticencias. Muy bien los consensos, pero sobre todo después hacerlo. También nos dijeron que ahora sí estaba habiendo derivaciones hospitalarias y claro, lo dicen ahora porque antes no las hubo. Y nunca desde Unidas Podemos nos vamos a olvidar que durante las últimas semanas de marzo y las primeras semanas de abril, el Gobierno, este Gobierno de la Comunidad de Madrid, mandó órdenes expresas a los hospitales para que no derivaran a personas mayores o dependientes. Sin duda, la Comisión de Investigación de la Residencia va a ser clarificadora, ya lo está haciendo. De hecho, en la primera sesión, la semana pasada, el compareciente invitado por el Partido Popular, el presidente de HM Hospitales, de hospitales privados, reconoció que no le había llegado ni una sola persona directa de una residencia que no tuviera seguro privado. Ni una. Y esto era el compareciente del Partido Popular. También vino la patronal de las residencias invitado por el otro grupo del Gobierno, el Grupo de Ciudadanos, y también constató que tuvieron muchísimas dificultades para que alguno de los residentes fuera atendido en los hospitales sin seguro privado, porque si tenían seguro privado, sí les atendían. Reconoció que existían esos protocolos de la vergüenza, que también en su momento lo reconoció el antiguo consejero de Políticas Sociales, el señor Reyero, y además la patronal dijo que no le constaba que se hubiera medicalizado ninguna residencia. Por tanto, vuelvo a decir, está muy bien el consenso, pero las mociones se tienen que cumplir. Y entonces yo creo que lo vivido es tremendo y es además inmoral e ilegal. Ahora ya estamos en la segunda ola y pensamos que hay que tomar medidas urgentes y necesarias. Tenemos que considerar a las personas mayores que no tengan seguro privado lo que son, personas. Tenemos que trabajar por la dignidad de estas personas y, por tanto, nosotras estamos de acuerdo con esta moción. Aunque creemos que no es suficiente, también porque a veces las mociones y las PNL no las cumplen y que lo que necesitamos es una nueva ley de residencias, que Unidas Podemos ya ha registrado, que cambie el modelo por completo para garantizar el cuidado, la atención y la autonomía de las personas mayores. Tenemos que incrementar trabajadores y trabajadoras, tenemos que crear más plazas de tutelariedad pública, tenemos que dotar de mejores instalaciones, mejores cuidados y mejor nutrición. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo sí me acuerdo cuando dos trabajadoras de una residencia de Vallecas en el programa de Chicote denunciaron públicamente las condiciones que había en las residencias y dijeron que les daban a ellas dos kilos de carne para dar de comer a 52 personas mayores. ¿Saben cómo actúa la empresa? ¿Cree que pidieron perdón? ¿Que dijeron que iban a cambiar la cocina o algo? Pues no, lo que hicieron fue sancionarlas a Sol y a Inés con dos meses sin empleo y sin sueldo. Esta residencia de Vallecas pertenece al grupo Aralia, cuyo fundador es Luis Yulibarri, una persona que no tiene ningún interés salvo lo económico por el cuidado de las personas mayores. Es una persona que además está imputado en la trama Gürtel, en la trama púnica y en la trama enredadera. Pero la Gürtel, señorías del PP y amigos de Ciudadanos y de Vox, es por la que el Partido Popular en su conjunto, como organización, ha sido condenado. Esta empresa, Aralia, hay varias además, además de ella, recibe 15 millones de euros de la Comunidad de Madrid todos los años, aunque tiene más de 15 sanciones puestas. Y es así como hacen los negocios en la Comunidad de Madrid los amigos del PP. Y en esos tiempos de Gürtel ya estaba aquí todo el mundo. Ya estaba Casado, ya estaba Almeida y ya estaba Ayuso, la que desgobierna la Comunidad de Madrid, el que desgobierna la capital de España y el que nunca va a desgobernar España en su conjunto, el señor Casado. Y en estas manos estamos los madrileños y las madrileñas. Y estamos en manos, están también en manos nuestras personas mayores, nuestras abuelas y nuestros abuelos. En aquellos que utilizan la política para hacer negocios. En quienes no miran nunca por las vidas de las personas de Madrid. En que solo nos ven como la gallina de los huevos de oro para lucrarse y enriquecerse. A quien no les importamos si no es para servirse de nuestro esfuerzo y para atacar a sus adversarios políticos. Pero el PP no es el único responsable. Cuentan con cómplices y con cooperadores necesarios. De la misma gallina salió Abascal el que cobraba las mamandurrias de Aguirre en esta misma comunidad. Y que, por cierto, le deseamos el mismo futuro que al dirigente de Amanecer Dorado en Grecia. Y también es responsable, ciudadanos, que pese a estar en el Gobierno ya les han dejado claro que ni pinchan ni cortan. Otra vez hablamos de residencias, otra vez el consejero de Sanidad, con más de la mitad de las personas fallecidas en residencias de mayores, no se digna a aparecer por el Pleno ni a escuchar. Realmente, señorías, yo lo que creo que deberían hacer es irse y dejar de hacer daño a Madrid. Pero, mientras tanto, me alegro que aprueben esta moción, pero me alegraremos si cumplen todas sus medidas, porque es buena para las personas mayores y es para ellas, para las que trabajamos. Muchas gracias.